La información negativa que estamos recibiendo a veces nos hace pensar que estamos viviendo en ese último momento, pero no es el último, diga conmigo, no es el último, es el comienzo, porque Dios nos ha olvidado de nosotros, Dios nos ha olvidado de ti y de mí, y todo lo contrario, vienen tiempos gloriosos.